¡Suscríbete! ¡Dale, ahí vinieron otra vez, eh! ¡Ahí está! ¡¿Dónde está mi hueso?! ¡Vinieron! ¡Los caníbales! ¡Más comida! ¡No! ¡Tengo hueso! ¡Más comida! ¡Pero ahora vienen con ropa! ¡Opa! Vienen armados Iba a decir que no deberíamos cocinarlo ¿Alguna parte? Yo tengo chocolates ¿Cómo vas a tener chocolates? Yo me los acabé todos ¿De casualidad me puse la armadura? A ver yo ¿No? ¡Ay, Dios! A ver tú Ah, mira, ahora sí Ahí está Ah, ahí está Ahora sí, papu No, por mientras voy a buscar una tortuga Porque dice que hay que Hay que hacer algo con un caparazón de tortuga Así que voy a buscar una Ah, es para la cosa esta que puso ahí Y ya oran un palo que puso ahí ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡Aaah! ¡No! ¡Corre, corre, corre! No sabía cómo agarrarlo No sé si será la carne que yo puse Este fue el inicio de mis aventuras en solitario Y ahora... ¡No! ¡Ahí viene! ¡Mátalo! ¡Ahí viene el diablo, güey! ¡Ahí viene el diablo! No sé, yo confío en ti, Matt Que vas a sobrevivir ¡Alguien sálveme! ¡Tómala! ¿Han seguido construyendo la casa? ¡Toma, perro! Sí, sí Buenas, muchachos Acá llevo la... La lunch Uy En esta cabaña Ahí viene alguien más ¡Oh! ¿Quién? Tu siguiente almuerzo ¡Eh! ¿Qué hace? ¿Papá? ¿Todo bien? Creo que ahora sí está, ¿verdad? ¡Ahí viene de la secundaria! ¡Ah! Creo que no entiende ¿Qué? Ahora sí Darlo Chicos, nosotros con Lenny vamos a ver una cueva A ver ¡Uh! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! Deberíamos... ¡Espera! 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 ¿Quién es él? Consigue agua fresca para beberla ¿Cómo consigo agua fresca para beberla? Mira, lo que deberíamos hacer Es ahora para la comida Lo del agua El recolector de agua lo pusieron ¿Dónde está Lenny? Yo lo puse ahí atrás, pero le falta un caparazo o algo así ¿Eh? Este... ¿Eh? Matt, tú mataste al final a la tortuga No, no ¿Para qué? Es que estamos en una cueva y hay un mutante de un montón de cuerpos juntos Mira, Matt, mira, Matt ¡No! ¡No, no! Mira, mira ¡Alejate! ¡Alejate! Vine a buscar a la tortuga ¡Ah! ¡No! Porque sí necesitamos agua ¡Dale, escapa, Matt! ¿Sabes qué, Skips? ¡No! Ven, 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 ven Oh, salvo que hayas visto a la tortuga O sea, yo sé que aquí vendían Vendían ahora Este, estaba un poco ¡Uy! Menos mal, gracias Lenny Dale, dale ¿Es eso? Ven, ven para acá, ven para acá Estamos en la tortuga cerca de la playa que no se... No, ven, ven, ven Ven para acá ¿Lo mataste? Sí, sí, ya lo maté Wow Vamos Ahora imagina el día en el que tengamos esos mutantes ahí arriba Oh, no Ahí acá... Ah, es un conejo Va a ser... Va a ser como el pan de cada día Básicamente ¿Qué hago con eso? ¡Epa! Tenemos dinero Perdona, Matt Mira, soy yo O el Héctor Mago Parece el... ¿Cómo se llama? Broke de Pokémon El entrenador es el amigo de Ash ¡Brooke! ¡Brooke, sí, mira! ¡Mira, sí, es cierto! ¡Sí, es cierto! ¡Mira! Hola, Héctor... Hola, Héctor Mago ¿Cómo estás? Dale, dale ¡Vate! Héctor, me miras a los ojos Ahora tendremos una batalla Pokémon Ahora tendremos una batalla Pokémon ¿Estás? ¿Cómo estás? ¿Por qué? ¿Por qué? No